Llega al pueblo abajo, hay una señora Llega al pueblo abajo, hay una señora De llamar la draga, por recogedora De llamar la draga, por recogedora Por recogedora, por recogedora De llamar la draga De llamar la draga, por recogedora En todo lugar, recogedora De llamar la draga, por recogedora Ella es un azote, la bendita draga Ella es un azote, la bendita draga De ella que se muera, voy a ser locada De ella que se muera, voy a ser locada Voy a ser locada, de ella que se muera Ángel Marlos y Adriano Peña Compadre ¡Adiós! 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 El Norte El Norte El Norte